Por su parte, la Dirección de Comercio de San Luis Potosí se mostró satisfecha puesto que continúa avanzando la cultura de prevención ante la pandemia, la cultura de prevención que se lleva en esta área frente al COVID-19. En rueda de prensa sobre las acciones del Plan Estratégico Integral de Contingencia Municipal COVID-19, el gobierno capitalino a través de la Dirección de Comercio afirmó que se ha visto un importante avance en la cultura de la prevención a las actividades comerciales, pero advirtió que continuará la vigilancia y la aplicación de sanciones a quienes no cumplan con los protocolos de salud. Como ejemplo de lo anterior, se detalló que desde hace meses se ha venido trabajando con los comerciantes del tianguis de las vías, escuchando y proponiendo a través de mesas de diálogo con el fin de conseguir un cambio de cultura. El responsable de esta área, Gabriel Andrade Córdoba, subrayó que de acuerdo al censo que se realizó en las vías, solo se identificó que al menos 10% de los comerciantes no contaban con cubrebocas, por lo que se les brindó. Continuando con algunos datos del trabajo que se ha realizado, la Dirección de Comercio destacó que al día de hoy se han realizado 116 clausuras desde que inició la pandemia, 10 más que la semana pasada, 192 sanciones o infracciones por no seguir con los protocolos dictados por Sector Salud y avalados por Coepris. Para Noticiero San Luis Potasí, Gustavo Ortega